Cancun Channel visitó la réplica de la Capilla Sixtina que cuenta con 2.7 millones de fotografías que ilustran el fresco extraordinario y único de esta réplica que tiene un 98% de semejanza con la original en la ciudad del Vaticano en Roma, por lo que es una oportunidad para aprender de la historia, admirar el arte y la cultura que representa la obra creada en la época del Renacimiento. Los cancunenses quedaron satisfechos con lo que vieron durante su recorrido. No, es algo, no encuentras palabras para describirlo, es algo maravilloso, es una réplica de lo que estamos viendo. Me encantó, la verdad desde el video que nos pasaron al inicio, me pareció súper bien, o sea, está impactante, explica toda la historia y al entrar, pues la verdad sí quedé muy contenta, se ve muy real y nada, pues me encantó, lo recomiendo mucho. Las puertas están abiertas de lunes a domingo de 11 de la mañana a 7.40 de la noche de manera gratuita. Desde que uno llega a la sala de espera personal de la capilla, te da indicaciones para que en todo momento lleves puesto el cubrebocas y al ingresar te ofrecen gel antibacterial. El recorrido de 45 minutos incluye una proyección audiovisual sobre la historia del techo pintado por Miguel Ángel y los muros que ya habían sido decorados con frescos de otros artistas famosos. Otro cancunense comentó su interés de conocer la obra de más de 300 figuras con personajes bíblicos y lo impresionante que le resultó entrar al edificio de 27 metros de alto, 79 de largo y 36 metros de ancho. Entré porque estaba muy interesado en la obra de Miguel Ángel, más que nada porque pues he leído su obra, he leído su bibliografía y todo, y tenía el interés de ver cómo realizó todas las pinturas, más que nada. ¿Qué te pareció desde el minuto? Estuvo muy bien, la verdad que era una muy buena introducción, está todo muy bien planeado y ya cuando uno entra pues se complementa bastante bien. Entre luz y sonido transportan a los visitantes por diversos pasajes de la historia de la humanidad desde el centro del techo con la escena del Génesis y que recorre la historia de Adán y Eva, el diluvio universal y el juicio final. Al terminar el recorrido hay una sala donde artesanos mexicanos venden sus productos con una variedad de imágenes del Vaticano para apoyar a la Orden de Malta y al salir de la carpa te encuentras con la gran imagen de la creación divina. Quedan 10 días para que los cancunenses asistan a admirar la obra del italiano Miguel Ángel Vaunatori en la réplica de la Capilla Sixtina ubicada entre las afluencias de la avenida Escaret y Cova.